Que tu equipo se sienta acobicado por nosotros. La directora 9000 apoyamos a donde vaya. Somos seguidores de ella. Sabemos que apoya a todos los comunitecas. Se ve, se siente, 9000 está presente. Se ve, se siente, 9000 está presente. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Y ahora sí ya estamos todo el equipo, el equipo guinda que va a ganar este 2 de junio. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!